Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, en el año 2047, el Dr. William Weir es un brillante científico marcado por la desaparición en el espacio de la nave Horizonte Final, diseñada por él. Así que hoy veremos. Event Horizon En 2015 se establece la primera colonia humana en la Luna. En 2040, una nave espacial llamada Event Horizon es enviada a explorar los límites del Sistema Solar, pero desaparece cerca de Neptuno. Ahora estamos en 2047, y dentro de Event Horizon, un cuerpo flotante desfigurado grita de dolor. Sin embargo, esta es una pesadilla para el Dr. Weir, quien se despierta con su alarma. Inmediatamente toma una foto de su esposa muerta Claire, y dice que la extraña antes de ponerse a trabajar. Actualmente se encuentra en una estación espacial cerca de la Tierra, pero recibe órdenes de unirse a la tripulación de la nave conocida como Louis y Clark, para una misión ultra secreta. La tripulación no está muy contenta, porque se suponía que ahora regresarían a casa después de un largo viaje, y viajar tan lejos es peligroso. Pronto llega Weir, y después de hacer todas las presentaciones, tiene la sensación de que no le agrada al Capitán Miller. DJ le da a Weir una inyección para prepararlo para el tanque criogénico. Cada uno se mete en su tanque correspondiente, y se va a dormir. 56 días después, Weir se despierta cuando escucha a Claire decir su nombre. Sale del tanque, y se da cuenta de que los demás todavía están dormidos. La voz continúa susurrando cosas, y Weir la sigue, sobresaltándose cuando se abre una escotilla detrás de él. Weir llega a la sala de control, y se sorprende al ver a Claire en el asiento del piloto diciendo que hace frío. Él la gira, y ella de repente aparece detrás de él al mismo tiempo, revelando que le faltan los ojos. En ese momento Weir despierta en el tanque de otra pesadilla, y sale ahogándose en el agua. El equipo lo ayuda de inmediato, y DJ le recuerda que se sentirá desorientado por un tiempo. Durante el desayuno, Peters mira videos de su hijo en la Tierra, lamentando haberse perdido su cumpleaños y Navidad. El barco llegará a Neptuno en unas dos horas, por lo que Weir finalmente comparte los detalles de la misión, mientras Miller le recuerda que nadie está contento de estar allí. Parece que se captó una transmisión de radio cerca de Neptuno, y se identificó como el barco desaparecido Event Horizon, algo que a la tripulación le cuesta creer. Weir explica que la historia oficial detrás de ese barco es mentira. En realidad era un proyecto secreto del gobierno para crear un barco capaz de volar más rápido que la luz. Esto se logró gracias a un dispositivo conocido como Gravity Drive, inventado por Weir. Ese dispositivo podría plegar el espacio-tiempo para saltar a través del espacio, lo que Weir demuestra con una hoja de papel. La misión iba bien, pero cuando finalmente activaron el motor, el horizonte de sucesos, simplemente desapareció. Luego Weir reproduce la transmisión de radio que recibieron, que suena como muchos gritos y gruñidos. Al pasarlo por filtros, se puede escuchar una voz humana, y DJ la identifica como latina, traduciendo las palabras como, sálvame. Momentos después, la nave entra en la turbulenta atmósfera de Neptuno, y empieza a temblar mucho. Los pilotos trabajan duro para mantener el control de la nave, e invertir los propulsores para evitar estrellarse, lo que les permitirá llegar con seguridad a Event Horizon. La tripulación queda asombrada por su enorme tamaño mientras atracan su nave. Stark hace un escaneo rápido y descubre algunas cosas. El reactor aún está caliente, hay varias fuentes pequeñas de radiación, pero no hay fugas. El casco está intacto, pero no tiene gravedad, y las unidades térmicas están fuera de línea, por lo que la nave está muy fría. La tripulación no podría haber sobrevivido a menos que estuvieran en sus tanques. Utiliza un segundo escaneo y detecta algunos rastros de formas de vida, pero no puede determinar su ubicación. Las lecturas provienen de toda la nave, lo cual no tiene sentido. Miller ordena a Justin y Peters que lo acompañen a registrar la nave. Weir también quiere venir, pero Miller le dice que se quede y guíe a todos desde la estación de comunicación. El equipo se viste y conecta un puente al Horizon para ingresar, usando botas magnéticas para permanecer en la escotilla. Usan una herramienta para forzar su apertura y entrar, notando que el lugar está congelado y hay cristales de hielo por todas partes. Weir les dice a dónde va cada corredor y el grupo se divide. Miller y Peters descubren múltiples explosivos, por lo que Weir explica que fueron agregados a la nave en caso de que fuera necesario dividirlo en una emergencia. Miller llega a la bahía médica y la encuentra vacía, pero rápidamente realiza un escaneo por si acaso. Grita cuando alguien lo toca de repente, pero es solo un guante flotante. Peters llega al puente principal y encuentra algo de sangre en el panel, sin darse cuenta de todos los cuerpos podridos pegados en la pared debido a las luces parpadeantes. Weir le pide que consiga el diario de la nave, pero el CD está atascado en la máquina. Ella tira para sacarlo y se da vuelta para encontrar un cadáver flotando hacia ella. En las cámaras, el resto del equipo nota que al cuerpo le faltan los ojos y sus cicatrices parecen como si lo hubiera hecho un animal. Mientras tanto, Justin llega a las cubiertas de ingeniería y debe cruzar un puente de aspecto loco para llegar a la sala real, que tiene fugas de refrigerante por todas partes. Escanea el área cuando nota un dispositivo girando en el centro y se da cuenta de que es el Gravity Drive. Cuando Justin se acerca, el motor se detiene y la tripulación que está en la nave pierde el contacto con él y solo ve estática. El camino se abre con luces brillantes y revela un líquido misterioso que Justin toca. Mete la mano en su interior y, de repente, el motor lo atrae, tirando de la cuerda atada a su nave. En ese momento, el propulsor envía una enorme onda de gravedad que alcanza incluso a Lewis y al Clark, provocando graves daños a la nave y provocando que los escombros lastimen a la tripulación. Pronto, la nave temblorosa se incendia y DJ hace lo que puede con un pequeño extintor mientras les dice a los demás que corran. Todo esto no impide que Cooper suba a bordo para rescatar a su amigo. Justin es expulsado del camino y Cooper lo atrapa antes de que pueda alejarse flotando. Mientras tanto, Miller también es arrojado hacia atrás por la ola y, después de algunos intentos fallidos, logra contactar a Smith, quien le explica que Lewis y Clark están terriblemente dañados y a punto de explotar. Weir señala que el Horizon tiene aire y agua, por lo que Miller ordena a todos que apaguen la nave y suban a bordo del Horizon por seguridad. Peters activa las unidades térmicas y de gravedad del Horizon, provocando que toda la cristalización, el refrigerante e incluso el cuerpo se estrellen contra el suelo. Momentos después, la tripulación se reúne en el Horizon y Weir confirma que ha puesto en línea la mayoría de los sistemas primarios. Sin embargo, Stark descubre que la antena está frita, lo que significa que no tienen radio ni láser. Los filtros tampoco funcionan bien, por lo que incluso si usan los filtros de su nave averiada, solo tendrán aire respirable durante 20 horas. DJ está comprobando los daños en el casco de su nave y confirma que puede repararlo, pero llevará mucho tiempo. En el área médica, los signos vitales de Justin están estables, pero aún no responde. Cooper explica lo que vio y Weir tiene problemas para creerlo, porque significaría que la puerta estaba abierta. Miller le cree a Cooper y exige saber qué hay dentro del drive. Weir lleva al equipo a la sala drive y les explica que los anillos crean un agujero negro artificial, pero que aún así es perfectamente seguro. Está seguro de que la puerta de entrada no puede abrirse por sí sola, por lo que se queja cuando Miller le ordena a Stark que selle la habitación, pero Miller le recuerda que la gente ya está herida, por lo que obviamente no es seguro después de todo. En el área médica, Peter se está mirando los registros del Horizon, cuando de repente escucha un ruido extraño detrás de ella. Agarra un cuchillo y se acerca a una tienda de campaña encima de una mesa, donde se sorprende al descubrir a su hijo con las piernas gravemente heridas. Peters llora antes de que DJ la sobresalte y cuando mira hacia atrás, la mesa está vacía. Luego, Peters reproduce la última entrada en los registros de Horizon. La tripulación parecía estar bien, pero cuando encendieron el disco, la imagen se distorsionó. En ese momento se corta la luz en el Horizon y DJ descubre que se trata de una fuga de energía. Weir y Miller corren hacia el camino de entrada y Weir abre una escotilla para revisar las partes internas. En la bahía médica, el cuerpo de Justin comienza a temblar y DJ corre para ver cómo está, solo para ser agarrado por Justin quien dice la oscuridad se acerca antes de colapsar. De regreso a Weir, comienza a trabajar dentro del camino cuando de repente escucha la voz de Claire nuevamente y las luces comienzan a parpadear. Cuando Weir entra en pánico, Claire aparece frente a él y dice, para siempre, antes de desaparecer, y las luces comienzan a funcionar normalmente. En la sala de conducción, Miller ve un incendio en el líquido alrededor de los anillos, del que comienza a surgir un cuerpo en llamas. Momentos después, el equipo se reúne nuevamente y DJ señala que el mal aire puede estar causando alucinaciones y alterando el juicio. Sin embargo, Peters y Miller juran que se sintió real, y Miller incluso dice que sintió el calor. Smith le grita a Weir y culpa a su invento por matar a la última tripulación, por lo que los demás tienen que separarlos para evitar una pelea. DJ sostiene a Smith a punta de cuchillo y le recuerda que no existen los barcos embrujados, pero Smith intenta golpear a Weir nuevamente. Un Miller furioso lo agarra y le grita, diciéndole que salga y trabaje en la reparación de su viejo barco. En privado, Stark le dice a Miller que esas extrañas biolecturas, más las alucinaciones, pueden significar que Horizon está reaccionando ante ellas en defensa propia. Es como si la nave regresara con algún tipo de fuerza vital en su interior, haciéndola sensible. Con solo 10 horas de aire libre, Peters regresa al área médica y descubre que Justin se ha ido. Mientras lo busca, algunas luces se apagan y otras empiezan a parpadear. De repente, una luz explota detrás de ella y ella entra en pánico y sale corriendo de la habitación para encontrar a los demás. Mientras les pregunta si escucharon eso, algo comienza a golpear la puerta hasta el punto de doblar el metal. Weir lo mira con bastante calma y susurra, abre la puerta, antes de intentar hacerlo. Stark corre para detenerlo, doblando su brazo para sacarlo de allí. En ese momento suena una alarma y notan que hay alguien en la esclusa. Peters se da cuenta de que debe ser Justin y el grupo corre a buscarlo. Sin embargo, la puerta se cierra detrás de él. Mientras Stark informa a Miller e intenta anular la cerradura, Justin le pregunta a Peters si escuchó eso y le explica que eso muestra cosas terribles, como la oscuridad dentro de sí mismo desde otro lugar. Justin presiona un botón para abrir el otro extremo de la esclusa de aire y la alarma resultante lo hace salir de ella. Tardará unos segundos en abrirse, pero ahora su actitud ha pasado de no querer volver a querer ser salvado. Las venas en los brazos de Justin comienzan a estallar y su cuerpo flota mientras tiene problemas para respirar. Sus ojos comienzan a sangrar y cuando la puerta se abre, Justin vomita sangre antes de que Miller llegue para atraparlo y empujarlo hacia adentro. Stark finalmente abre la puerta principal y el equipo se apresura a brindarle atención médica a Justin. Mientras tanto, Weir se sienta y siente cómo el impulso se acerca a él. Momentos después, Justin fue estabilizado y puesto dentro de un tanque. Solo les quedan cuatro horas de aire limpio, por lo que Miller le pide a Peters que trabaje en los registros del Horizon para descubrir qué está pasando. Stark pregunta qué dijo Justin y Weir cree que no fue nada, por lo que Miller, furioso, lo sigue para exigir respuestas. Weir finalmente admite que están sucediendo muchas cosas que no comprende y Miller se aleja. En otro pasillo, Miller escucha una voz que pide ayuda. Intenta recordarse a sí mismo que no es real, pero de repente tiene una visión de un viejo compañero de tripulación siendo brutalmente asesinado. Miller acude a DJ y le cuenta la historia de cómo tuvo que dejar morir a un compañero de equipo durante sus primeros días de trabajo. Nunca compartió esta historia con nadie, por lo que el barco de alguna manera conoce sus miedos más profundos. A cambio, DJ le dice que arregló su traducción anterior y el mensaje en realidad dice, sálvate del infierno. Si el motor puede llevar una nave a través de los límites del universo, el dúo se pregunta si podrá llegar incluso al mismísimo infierno. En ese momento Cooper termina de arreglar a Lewis y Clark, pero la primera prueba sale mal y necesitan 20 minutos más para tapar un agujero. Peters y Stark terminan de revisar los registros restantes y se horrorizan al ver cómo el equipo anterior fue asesinado sin piedad. Un hombre sangrante sonrió mientras mantenía sus propios ojos en sus manos. Al ver esto, Miller anuncia que deben irse. Weir protesta, diciendo que la misión no ha terminado. Sin embargo, Miller le recuerda que vinieron a rescatar a una tripulación y que todos están muertos, por lo que efectivamente ha terminado. Les permitirá descargar toda la información del Horizon, pero una vez que estén lo suficientemente lejos, lanzará misiles para destruirlo. En ese momento, Stark le informa a Miller que el bioescaneo se ha salido de la escala, lo que significa que el motor está consumiendo energía del resto de la nave. Miller ordena a todos que abandonen el Horizon lo más rápido posible, mientras Weir comenta que el barco no les permitirá hacerlo. Dice que ya está en casa antes de desaparecer en la oscuridad. En la sala de conducción, Parker y Smith están recogiendo tantos tanques de dióxido de carbono como pueden. Smith se va rápidamente, pero Peters escucha el drive y comienza a ver a su hijo nuevamente. Perdida en su mente, corre directo al centro y sube una escalera, siguiendo a su hijo. Después de tener una visión de su propio cadáver, se abre una puerta para revelar a su hijo y Peters intenta acercarse a él, solo para caer por un agujero. Su cuerpo se cae del camino y muere mientras mira a su hijo. Momentos después, Weir entra a la habitación y encuentra el cuerpo de Peters. De repente escucha la voz de Claire y se encuentra de nuevo en el baño de la primera estación espacial. Intenta disculparse por estar ausente por trabajo durante tanto tiempo, pero Claire se mete en la bañera y se autoborra como si sucediera en la vida real. Entonces Claire aparece frente a él sin ojos y dice que ahora pueden estar juntos para siempre antes de pincharle los ojos, lo que le hace gritar de dolor fuera de la alucinación también. Mientras Cooper termina de reparar la otra nave, Smith se da cuenta de que Weir sale del Horizon e informa a Miller, quien descubrió que falta uno de los explosivos del Horizon. Smith comienza a buscar en el equipo y nota una identificación con sangre. Detrás encuentra el explosivo e inmediatamente intenta apagarlo, pero ya es demasiado tarde. Se produce una explosión y Smith muere. La onda de choque también aleja a Cooper del casco y ahora está flotando sobre un trozo de metal. Decide vaciar su tanque de aire, esperando que sea lo suficientemente fuerte como para enviarlo de regreso a la nave. En el área médica, DJ está reuniendo suministros cuando Miller le informa de las últimas muertes, por lo que le dice que mate a Weir en cuanto lo vea. De repente, un Weir sin ojos aparece detrás de él y lo agarra para comenzar a lanzarlo. Luego lo pone sobre una mesa y usa herramientas quirúrgicas con él. Miller escucha esto por el intercomunicador y corre hacia la enfermería, solo para encontrar a un DJ muerto colgando del techo con sus tripas derramadas sobre la mesa. Luego Miller se arma y va a buscar a Weir. Encuentra a Stark inconsciente en el suelo y la despierta. Pero antes de que pueda llevársela, Weir aparece en la silla de mando. Dice que el barco abrió una puerta a otra dimensión de pura maldad y cuando regresó, estaba vivo. Luego enciende el Horizon para volver a entrar en esa dimensión malvada y Stark intenta atacarlo para detenerlo. Sin embargo, Weir fácilmente la arroja a un lado. Weir toma el arma y amenaza a Miller al mismo tiempo que Cooper aparece en la ventana, por lo que Weir le dispara. Cooper se aleja rápidamente y Miller salta mientras Weir dispara nuevamente, destruyendo todas las máquinas. La ventana explota y comienza a succionar todos los objetos de la habitación. Miller se desliza, pero logra sostenerse mientras la silla de Weir se rompe de su base. Weir también intenta agarrarse e incluso logra doblar un panel del piso. Sin embargo, la presión es demasiada y sale volando al espacio. Casi le sucede lo mismo a Miller, quien encuentra una cuerda y la usa para pasar a otra habitación. Luego agarra una herramienta para mantener la puerta abierta y alcanza a Stark, agarrándola y atrayéndola justo antes de que la herramienta se rompa y la puerta se cierre. En ese momento escuchan una alarma en la esclusa de aire y el dúo se prepara para pelear, pero es solo Cooper. El equipo acuerda volar el corredor y separar las cubiertas de proa como un bote salvavidas para escapar, dejando atrás el drive. Mientras Miller corre para activar los explosivos restantes, Cooper y Stark van a la cubierta de proa para comenzar a enviar una baliza de emergencia. De repente, el barco comienza a llenarse de sangre y una cápsula se rompe, lo que hace que la sangre también inunde la habitación. Stark es empujada por el líquido, pero Cooper logra salvarla. En el pasillo principal, Miller ve a su antiguo compañero de tripulación, quien lo culpa por su muerte antes de dispararle. Miller no tiene más remedio que correr hacia la sala de conducción y saltar justo antes de que se cierre la puerta. Una llama logra atravesarlo, provocando una explosión que prende fuego a toda la habitación. El hombre ardiente aparece repentinamente adentro y empuja a Miller, lo que hace que suelte el detonador antes de revelar que no es el antiguo compañero de tripulación. En realidad es un Weir con muchas cicatrices, que afirma que la tienda lo trajo de regreso. Agarra la cabeza de Miller y le muestra todas las cosas horribles que podría hacerle a la tripulación. Miller encuentra un tanque en el agua y comienza a golpear a Weir con él. Sin embargo, Weir lo domina y lo arroja. Cuando se abre la puerta, Miller alcanza el detonador y presiona el botón, activando la bomba. Esa zona de la nave comienza a explotar y el Horizon se divide efectivamente en dos. Cooper y Stark logran escapar por las cubiertas de proa, mientras el camino es absorbido por un agujero negro que se cierra rápidamente. El dúo se va a dormir dentro de los tanques y 72 días después, un equipo de rescate los encuentra. Stark grita cuando nota que uno de los rescatistas es Weir. Sin embargo, esto también es una alucinación y los rescatistas le aseguran que está a salvo. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.